Molié Gould rompe el silencio al revelar momento difícil que vive. Desde el inicio de este nuevo año, la novia de Luis Miguel ha llamado la atención de todos pues su hermoso rostro ha cautivado a miles de personas, en especial a los medios de comunicación. Como dato curioso podemos destacar que Luis Miguel ha sido fuertemente criticado por los distintos medios noticiosos pues desde el inicio de su carrera ha tenido miles de relaciones, siendo su noviazgo con Moli el más polémico de todos. Recordemos que Molié Gould es una de las corista más aclamada de Luis Miguel pues su hermosa voz ha dejado a cautivado a más de uno. Por lo antes planteado el Sol de México suele llevar a la hermosa Moli a todas presentaciones omg. Se estima que Moli alcance nuevos éxitos a finales de año pues en una de sus publicaciones más reciente pudimos visualizar se encuentra en un nuevo proyecto. Estaremos atentos para informarles de qué se trata. ¿Y tú qué piensas de esta situación? Comentanos y suscríbete a nuestro canal Show Viral.